En la vida aprendemos a diario a base de equivocaciones, de fallos o de derrotas. Se dice que si hoy no te has equivocado, no has aprendido nada. Yo sí creo en esto. Si no fallas, no aprendes. Si no pierdes, no puedes ganar en un futuro. Si no tienes días malos, no disfrutarás de los buenos momentos. Aunque también creo que la famosa frase, que es, la suerte del campeón no existe. Para mí la suerte es para quien la busca y sobre todo la trabaja. Sin trabajo y esfuerzo nunca tendrás suerte. En la vida llegarán los momentos en los que todos te irán rodado. Las cosas serán solas y como se dice, serán silbando. Pero es en esos momentos en los que se da la vuelta la tortilla y vienen las vacas flacas, cuando el trabajo y el esfuerzo sale a la luz para hacer que salgas adelante, en el deporte o en la vida. Si no trabajas, no ganas. ¡Abajo! Nos volvemos a ver las caras después de mucho tiempo de guerrear por esas carreteras y puertos preparando la marmote. ¿Y cómo lo hacíamos? ¡Así! ¡Mirad qué paisajes! Primero deciros una cosa, que faltan solo 10 días para que empiece el espectáculo. ¿Cuál? ¡Este! ¡Quierta! y vaya nervios, nervios de todo tipo que como lo afrontaremos si lloverá si era viento, que si podré acabar que si no me habré pasado buscando un reto muy exigente y por encima de mis posibilidades vosotros que pensáis lo conseguiremos y cuando digo conseguiremos es porque no voy solo aquí somos un equipo y lo formamos un servidor pero también carlos e isabel que me van a ayudar logística y mentalmente a superar esto y también vosotros que con vuestros ánimos vamos a ir a conquistar francia y dicho esto os voy a contar cómo afronto y veo esta marcha ya que estando tan cerca las dudas suelen ser mayores y la verdad que a día de hoy estoy muy tranquilo ya que a primeros de este mes fuimos al apurito información a navegantes al final de esta carrera no va a haber vídeo porque llegó un momento en el cual sólo podía estar a una cosa y esa era dar pedales para poder acabar ya que el calor sumado a los seis puertos que se suben hicieron que mucha gente tuviera que abandonar yo no tuve que abandonar pero a partir del col de la gallina se me hizo muy 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 duro y la verdad sólo me centraba en poder acabar ya que siendo que estaba la marmote a un mes bajo mi punto de vista no me podía permitir que mi cabeza viera que eso no lo podía hacer que era un reto superior a mí ya que como están más o menos iguales que quiero decir que son más o menos de altitud y kilómetros semejantes era decirme a mi cuerpo chico tú no estás preparado y yo creo que eso es falso os dejo el link de la prueba y de los puertos aquí abajo por lo que os decía que la pudimos acabar y en menos tiempo del esperado tardé menos de nueve horas en completar el recorrido largo de 145 kilómetros 5200 metros de desnivel acumulado lo que me hace ser como decía muy optimista de cara a la gran carrera que no lo creéis que la pude acabar en ese tiempo pues ahí os dejo una foto que que demuestra que sí que la hicimos en ese tiempo que la foto por otro lado quería resolver alguna pregunta que me que me han hecho varia gente por mensajes privados de facebook e instagram y es y después de que deciros que cuando acabe la carrera pues voy a tomarme un tiempo de reflexión y sobre que me planteo de cara un futuro cercano y medio ya que son muchas las cosas que aclarar en mi cabeza pero una cosa si os digo la bici no la voy a colgar y algún que otro vídeo iremos subiendo una cosa que quiero decir y tengo pendiente y creo que la voy a hacer este año es unir la informando así que nada más sólo queda comentaros un par de cosillas la primera la semana que viene vamos a subir un vídeo explicando cómo voy a preparar la carrera la semana de antes en tema de alimentación y que voy a tomar antes durante y después de la carrera van a ser cosas que también me han preguntado varios de vosotros y que me parece muy interesante contar por último una cosa que también que os quería preguntar a vosotros y es cómo queréis que suba los vídeos de la marmote 1 todo junto toda la carrera o separado en 5 vídeos y puerto a puerto yo tengo dudas de cómo hacerlo y me gustaría que me ayudarais diciéndome vosotros qué preferís y por mi parte nada más que es un gustazo todo lo que me está pasando este año y muchísimas gracias por todo lo que me comentáis y los 110 suscriptores que tenemos y deciros que también os podéis suscribir al canal dándole a este botón rojo de aquí abajo y si queréis que hagamos un vídeo con las tomas falsas sólo tenéis que darle me gusta a este vídeo en la vida no pasan las cosas por casualidad sólo cuando buscas una meta con la inco es cuando la encuentras diviértete y disfruta nos vemos en los próximos vídeos hasta luego locos